Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz lunes, iniciando semana con tiempo inestable por la cercanía de una vaguada y la llegada de una onda tropical, así que tarde lluviosa especialmente, de hecho ya la mañana está bastante inestable por el este de Puerto Rico y eventualmente incrementa la cobertura de aguaceros y tronadas durante el día, ese riesgo de lluvia de un 40 y hasta un 70% para varios sectores de la isla, aguaceros y tronadas que pueden provocar problemas de inundaciones, mucha precaución con las descargas eléctricas y vientos en exceso de 30 millas por hora. En cuanto a las temperaturas máximas de 87 a 90 grados, el oleaje se mantiene de 4 a 5 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Durante la semana se mantiene tiempo inestable por lo menos hasta el miércoles por esa vaguada con tardes lluviosas y eventualmente es posible ver la llegada de aire seco y polvo del Sahara para la segunda mitad de la semana. En cuanto a la actividad tropical tenemos tres zonas de sospecha ciclónica de mayor importancia, es una onda tropical que sale hoy del continente africano con un potencial ciclónico de hasta un 70% a largo plazo. Estaremos atentos, es muy prematuro anticipar desarrollo, trayectoria e intensidad de este sistema, pero es posible que esté cerca la del Caribe durante la próxima semana. En cuanto al resto del trópico tenemos también la tormenta tropical Nicolás, que se encuentra ya muy cerca de las costas de Texas, estará provocando intensa lluvia y será el mayor riesgo, acumulación final de hasta 20 pulgadas, no se descartan. Claro está, ya toda la costa de Texas se encuentra bajo un aviso de tormenta tropical. Yo los espero mañana con más información del tiempo, aquí en Noticias con Calle, lindo lunes. ¡Suscríbete al canal!